Últimas noticias de los Estados Unidos. ¿Hollywood entra en huelga? Vamos a ver detalles de esta noticia, pero antes queremos darles la bienvenida a nuestro canal de noticias de nuestro país hermano Estados Unidos y también del resto del mundo, porque recordemos que las informaciones, lo que ocurre en territorio estadounidense, afecta prácticamente a toda la región y al mundo entero. Así que sin más preámbulos vamos con detalles de esta noticia que está llamando la atención de todo el país y es que amigos existe la posibilidad de que la principal industria del entretenimiento de Estados Unidos y una de las más importantes del mundo, si no la más importante, vayan a huelga próximamente y es que los miembros del sindicato de esta industria aprobaron recientemente de manera unánime convocar a una huelga que podría paralizar la mayoría de las producciones cinematográficas que se ruedan en Hollywood. Se trata de 60.000 trabajadores que están representados por este sindicato y que autorizaron a los miembros de este gremio a organizar un cese de actividades si no logran un acuerdo con la Alianza de Productores de Cine y Televisión, que es la patronal que engloba a los estudios y cadenas de televisión en Hollywood. La consulta contó con una aprobación del 98% y una participación cercana al 90% de acuerdo con las cifras que ha aportado el sindicato. Este gremio ha indicado a través de un comunicado que el voto, esta decisión que se tomó, tiene que ver con la calidad de vida, con la salud y la seguridad de quienes trabajan en la industria del cine y la televisión. Nuestra gente, indicó este comunicado, tiene necesidades humanas básicas como tiempo en los descansos para dormir, dormir lo suficiente y tener además por lo menos un fin de semana libre, un fin de semana de descanso. Y aquellos en la parte inferior de la escala salarial merecen nada menos que un salario digno. Aunque esta decisión que fue tomada por mayoría no es un llamado inmediato a la huelga, sí autoriza a los representantes de la organización a recurrir a ella en caso de que no se logren las mejoras en sus condiciones laborales, que entre otros asuntos están incluyendo un aumento en la contribución a los seguros de salud privados y también a los planes de pensiones. Lo que está ocurriendo, amigos, que ocurre en gran parte de países del mundo y Estados Unidos no es la excepción, es que partes de los miembros del sindicato lo que cuentan es con contratos temporales como técnicos, como artistas, como empleados, que prestan sus servicios en apartados o en áreas como vestuario, escenografía o iluminación. Pero son contratos temporales, como les acabamos de mencionar, y que no generan una serie de beneficios contractuales laborales que generarían otro tipo de contratos. Entonces lo que están haciendo es un llamado a la huelga de no obtener unas reivindicaciones salariales justas. Un paro en los rodajes perjudicaría enormemente a los estudios de Hollywood que ya fueron afectados por toda la crisis sanitaria del año pasado. Recordemos que la última huelga que se vio en este mundo de Hollywood fue en el año 2017, fue propiciada por el sindicato de guionistas y alteró los rodajes y emisiones televisivas durante 100 días. Estaremos atentos, amigos, al desenlace de esta noticia. Hasta una próxima oportunidad.